Y el más grande de todos, ¡Satán! ¡Venga, Satán! ¡Venga! Y apoderece de esta alma marana ¡Ayudadme! A mi gran obra ¡Venga! Deme todo el odio que hay en vuestra alma ¡Ay no! ¡No deje el círculo! ¡No deje el círculo! ¡No! ¡No deje el círculo! ¡No! ¡No deje el círculo! 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 ¡No deje el cír Señora Micaela Señora Micaela Diga mi señor esposo Y mi hija Violante Qué extraño que no esté aquí Debe estar en la posada Siempre visita a la señora bienvenida Señora bienvenida Perdone la hora Pero estoy preocupado por mi hija ¿Sabe de ella? No, no sé nada Voy a salir a buscarla Estoy preocupado ¿Sabe que últimamente han aparecido cadáveres sin sangre aquí en el pueblo? Santo Dios, santo Qué miedo Sí Pero es que tengo los huesos muy débiles Casi no salgo Solo escucho lo que me dicen Saldré a buscar a Violante Si sé de algo vendré a avisarle ¡Violante! ¡Violante! Debe haberle ocurrido algo Espere Yo veo algo Bendita eres entre todos ¡Violante! 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 ¡Ay, santo Dios! Santa María, madre de Dios Juega por nosotros los pecadores Y ahora y en la hora de nuestra muerte Padre nuestro que estás en el cielo Santificado Venga a nosotros tu reino Que santo Venga a nosotros Venga a nosotros Nosotros perdonemos a nuestros tortores Y no nos dejes caer en tentación Venga a nosotros ¡Qué desgracia! Yo pensé que se la había tragado la tierra ¡Ay, Dios mío! Ella ha de calmar Ya ha tenido otros delirios Yo pensé que habían terminado Y este parece ser el más fuerte de todos Perdonadme, señor Cálmese Cálmese, hija ¡Ay! Yo estaba equivocada Gracias a Dios que vos me ayudaste ¿Por qué habla tanto de Dios? Es obra del demonio Es necesario luchar con las leyes de Dios Con las leyes de Dios Yo solo quiero al comendador con las leyes de Dios La cruz Tomé Ayudadme, señor, a sacrificarme Ayudadme a cumplir vuestras leyes Ayudadme, señor Ayudadme a sacrificarme Ayudadme a cumplir vuestras leyes Ayudadme, señor Ayudadme a cumplir vuestras leyes Ayudadme a cumplir vuestras leyes Ayudadme a cumplir vuestras leyes No, no se preocupe por mí Debo tener una triste apariencia Me sentí mal toda la noche Se nota su indisposición Espero que se recupere pronto Creo que vuestra merced ha de haber recibido mi mensaje Sí, yo lo recibí Como prometí, vuestra merced es la primera persona que vengo a visitar al pueblo ¿Podemos hablar a solas? La señora Micaela y yo regresaremos enseguida ¿Qué quería decirme? Aquel día en la iglesia Dije que no podría volver atrás en mis pasos Pero dejé de decir lo más importante Siempre es posible cambiar el camino que sigue un hombre ¿Y ahora pretende cambiar su camino? Pensé mucho durante el viaje que hice Sé que no puedo borrar mis pasos Pero sí puedo cambiar de la manera que se espera de mí ¿Y de qué manera pretende que yo entre en su camino? Vuestra merced sabe por qué estoy aquí Quiero casarme con vuestra merced Y Shika Va dispuesta a todo Hasta aceptar que mantuviera a Shika en una casa Y la viera cuando quisiera Siempre que se casara conmigo ¿No es eso lo que pretende? Veo en sus ojos que es justamente lo que pensaba hacer Pero ayer Ayer noche descubrí que estaba equivocada Descubrí que hay ciertos caminos Que cuando se comienzan a surcar Solo nos conducen al mal Yo me arrepentí delante de Dios No comprendo a dónde quiere llegar Muchas mujeres cerrarían los ojos delante de su... De su aproximación a Shika Yo no puedo hacerlo Yo no... No acepto casarme con vuestra merced Sabiendo que tan solo sería la esposa ultrajada La señora para satisfacer los convencionalismos Si quiere casarse conmigo, señor comendador Venga por completo Yo lo aceptaré ¿Exige que me separe de Shika? Escenas del próximo capítulo Vamos, muéstrame las rodillas nuevamente Pero esta vez déjeme que las toque Jamás Prefiero morir Entonces muera, Santita Pero antes Revéleme lo que hay debajo de tanta ropa ¡Alto! ¡Deténgase! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.